En donde queremos dar a conocer a la ciudadanía sobre los acontecimientos que estamos viviendo últimamente por el silencio profundo de la Agencia Nacional de Tránsito ante los reclamos que nosotros hemos hecho en el otorgamiento de frecuencias a otras operadoras sin tomar en cuenta que no ha existido la equidad la igualdad para dar el mismo tratamiento a las operadoras de toda la provincia como saben y es de conocimiento público compañeros que se encuentra en vigencia la resolución número 02 02 del año 2011 en donde la Agencia Nacional de Tránsito dispone la prohibición de la creación de nuevas operadoras el otorgamiento de rutas frecuencias mientras no entre en vigencia el plan nacional de rutas y frecuencias con un estudio técnico con un estudio de planificación en donde puedan participar todas las operadoras de cada una de las provincias ante esta situación queremos comunicar a la ciudadanía a las autoridades al público a las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito que la transportación el frente de defensa de la transportación de pasajeros de Inbabura ha tomado decisiones entre las cuales el día martes hacer una marcha cívica en donde llegaremos hasta donde el señor alcalde de la ciudad de Ibarra y la señora gobernadora para hacer conocer nuestra posición de que la transportación de Inbabura no se opone por oponerse sino que nosotros solicitamos los estudios técnicos para el otorgamiento de frecuencias a las operadoras que han ingresado a la provincia de Inbabura en desmedro de las operadoras de la provincia de Inbabura quisiéramos nosotros ser partícipe un llamado cordial fraterno a nuestras autoridades para que en defensa de la clase de nuestra profesión de nuestra provincia se hagan eco y participen en que nosotros como transportistas de Inbabura tenemos el mismo derecho que todas las operadoras de la provincia de Inbabura en ir a obtener beneficios lo cual ha ocurrido últimamente en la finalización del periodo del gobierno anterior y el nuevo gobierno que acaba de instalarse aquí en el país compañeros la transportación de Inbabura hoy más que nunca está más unida nosotros solamente defendiendo nuestra plaza de trabajo queremos rechazar las acusaciones que nos han hecho por distintos medios de comunicación tildándonos de terroristas nosotros no somos terroristas compañeros nosotros estamos reclamando un derecho adquirido con anticipación por lo cual sigamos mantengámonos en esto y esperamos que las autoridades por el bien de nosotros por el bien de la provincia también se hagan el mismo eco y nos defiendan nos ayuden como nosotros estamos queriendo el bienestar para toda la transportación de la provincia de Inbabura Ele XXI Patricio Música Gracias por ver el video.